Bien reportado, mija, eh, miren nomás, joder, su chingada madre, qué emoción, eh, miren, lo que estamos mirando aquí, miren, gato, eh, sacó el aguacate, mija, joder, su chingada madre, miren, miren, gato, madre, así como y como pues, miren, bueno, pero ya comí bien en la mañana, no importa que rompa la dieta, ya que esto está como a mí me gusta con esa salsa, esa es la, la, esta talla perra, esa Gracias.